de esta lamentable noticia. Lewis, usted estuvo con los familiares y los amigos. Cuéntenos qué dice. Gracias, un cordial saludo también para usted y todos nuestros televidentes. Mire, esta situación se registró en el municipio de Juradó, en el Chocó. Esto pues mientras este infante de marina departía con sus compañeros y se fue a bañar al mar, vino una ola grande, ellos cuentan que se sumergió y no volvió a salir, sin embargo pues su familia guarda la esperanza y le respondo la pregunta a sus familiares y amigos guardan la esperanza que él se encuentre con vida. Los organismos de socorro y la armada han estado muy pendientes de buscar a este infante de marina que pues a pesar de que el accidente fue el 25 de diciembre todavía no aparece. Amigos y compañeros de estudio de Sebastián David Miranda llegaron hasta su casa con carteles para mostrar la solidaridad para con su familia. Luego que la armada informara que el joven se encuentra desaparecido. Este joven infante de marina se encontraba junto con sus compañeros departiendo de una tarde de bienestar después de haber trabajado de forma ardua en el mantenimiento de las instalaciones del puesto avanzado de infantería marina. Desafortunadamente, debido al fuerte oleaje y a las corrientes que allí se consentan, el infante de marina no puede regresar a la orilla y se pierde el agua. Su padre no pierde la esperanza que esté vivo y que sea rescatado por los organismos de socorro que lo están buscando. La armada nos ha dicho que están desde el momento que inició el inconveniente, ellos están en forma de búsqueda y todos estos días he estado buscando, pero hasta el momento no han podido dar con con mi hijo. Sus amigas y compañeras de clase lo recuerdan con especial cariño. Bueno, yo lo recuerdo como una persona alegre, que una persona en la cual se puede confiar, una persona que a pesar de no tener mucho, trataba de darnos todo lo que estaba y no estaba en sus manos, siempre trató de apoyarnos a nosotros en todo. Me siento muy orgullosa de haber sido parte de su vida, me siento muy orgullosa de haber conocido una persona tan bondadosa como él. Lo que piden sus familiares a las autoridades es que no lo dejen de buscar y que rescaten con vida a este joven que estaba cumpliendo un sueño. Lewis Forex, Cable Noticias.